Quieres ir grabando. ¿Qué va a hacer esta aplicación? Empieza a grabar video. Video que no se guarda en la computadora. Video que no se guarda en el teléfono celular. Sino que se va directamente en la página de X en Internet. Y en estos momentos empieza a aparecer live. Y es como si fuera una cámara o un programa de televisión en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde el programa de televisión. En estos momentos como yo, si me metí a la página de Internet, empieza a ver la transmisión de la información. Todavía es otra vez un paquete. Esta aplicación aplica básicamente la de la redundancia. Esta aplicación aplica para teléfonos Nokia y teléfonos BlackBerry. La aplicación se llama así. Y como pueden ver, estamos en vivo y en tiempo real. En Internet. No se guarda en mi teléfono, no se guarda en mi computadora. No hago sincronización con cable. Sino que se va directamente a la red. Y ahí mismo se empieza a reproducir. Y ahí mismo se guarda en mi teléfono. ¿Sí?